Tu volviste, después que se acabaron, cogiste tu paquete, por ahí te fuiste, nunca tu volviste Te fuiste mami, pero no te guardo rencor, yo sigo siendo siempre el mismo hombre Cariño La gente cree que yo cambio, yo lo invento, lo vio siempre con cariño La mujer que tenía se me fue, tan solo porque soy un pobrecito No te deseo mal, ni te guardo rencor, ser pobre en este mundo no es delito No te deseo mal, ni te guardo rencor, ser pobre en este mundo no es delito En este mundo Dios puso de todo, hay pobre, rico y multimillonario Y si a mi me tocó, esa buena suerte, ser un pobrecito en mi destino Y a mi me tocó, esa buena suerte, ser un pobrecito en mi destino Y ahora compré, si tú no me querías, te interesabas las platas que te daba Después que se acabaron, cogiste tu paquete, por ahí te fuiste, nunca tu volviste Tú me dejaste, nunca volviste No te duro